Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Renée de Rieu. Ella fue conocida en la corte francesa como la Bella de Châteneuve y sería recordada por ser la amante más polémica del rey Enrique III de Francia, siendo un hadamón tanto inestable que se dejaría llevar demasiado por sus sentimientos. Esta biografía es adizada por petición de Laura Anita y Martín. Renée de Rieu nace a horror del año 1550 en la región de Bretaña, en Francia. Fue hija de Jean de Rieu, que era señor de Châteneuve, y de la esposa de este, Beatrice de Josef, que era señora de Perrieg. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo Renée la tercera de sus vástagos. Cuando la muchacha tenía sus 17 años de edad, ella se convirtió en dama de compañía de la reina Catalina de Medici, y pronto empezó a formar parte de la red de espías que dicha monarca había extendido tanto por la corte francesa como por las cortes vecinas, siendo conocido este grupo como el Escuadrón Volador, donde las damas de gran belleza y encanto serían utilizadas por Catalina de Medici para seducir y sonsacar información a los nobles u hombres importantes de la época. Renée sería considerada como una jovencita muy hermosa, destacando por tener los ojos azules, el cabello rubio rojizo y la piel blanquecina, siendo conocida en la corte francesa como la bella de Châteneuve. Durante sus primeros años en la corte francesa, Renée tuvo la misión de seducir y ser la amante de algunos diplomáticos que visitaban dicha corte, a los cuales entretenía y a la vez los vigilaba. En el año 569, la dama inició un romance con uno de los hijos de su señora, la reina Catalina de Medici, el duque de Anjou, Enrique de Valois. Según se cuenta, dicho príncipe sintió una gran pasión hacia Renée, componiendo para ella hermosos poemas de amor, pero aquel apasionado romance se enfriaría rápidamente, cuando Enrique se enamoró perdidamente de María de Cleves, con quien iniciara un romance intenso pero breve. La dama quedó relegada a un segundo lugar en el corazón del príncipe, y no tardó en mostrarse muy celosa ante la presencia de María de Cleves, la cual empezara a recibir carísimos regalos por parte del príncipe, incluso luciré algunas joyas que el duque de Anjou había regalado anteriormente a Renée, y que la dama se había visto obligada a devolver a su amante. En el año 1573, Enrique se convirtió en rey de Polonia, y en ese momento, él empezaría a jugar a dos bandas con sus amantes. Por un lado, enviaría apasionadas cartas de amor a María de Cleves, llegando incluso a prometerla de que se casaría con ella en cuanto se convirtiese en rey de Francia. Pero por otro lado, durante su estancia en tierras polacas, también se acordaría de la bella de Chateauneuf, enviando a Renée hermosos poemas que estarían firmados con la propia sangre del gobernante. En el año 1574, falleció el hermano mayor de Enrique, el rey Carlos IX de Francia, y como éste no renijos varones, Enrique se convirtió en el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Enrique III. El nuevo monarca no tuvo mucha prisa en regresar a tierras francesas, alargando su viaje de regreso por varios meses, y durante su ausencia, su amante, María de Cleves, falleció tras alumbrar a una hija. Al morir la amante favorita del rey, Renée empezó a hacerse ilusiones y pensó que tal vez ella sustituiría a María de Cleves. Incluso se entusiasmó con la idea de ser su futura esposa, ya que Enrique, tras guardar varios meses de luto por su amante, empezó a buscar de nuevo la compañía de Renée. Pero para su sorpresa, el monarca decidió casarse con la princesa, Luisa de Lorena Pudemont. La dama se mostraría muy celosa y molesta con la decisión que había tomado su amante. Incluso se dice que fue muy grosera con la nueva reina, y que llegó a vestirse exactamente igual que ella en algunas veladas, siendo esto visto como una gran humillación hacia la reina consorte, algo que también ofendería a su señora, la reina Catalina de Medici. Así que ante esa situación, el rey Enrique III decidió expulsar a la dama de la corte por tres meses. La bella de Châteneuve pronto se comete una mujer que no sería bien recibida en la corte francesa. Así que el rey intentó buscarle un buen casamiento, pero para entonces la dama ya gozaba de una pésima popularidad entre la nobleza francesa, y algunos de los hombres que fueron escogidos por el propio rey se negraron a casarse con ella. Ante esta situación, Enrique III decidió que René fuese ella misma quien escogiese su futuro marido, siéndole elegido un florentino que se llamaba Antinoti. René se había enamorado de este hombre porque era muy apuesto, celebrándose la boda entre ambos en el año 1576, cuando la mamá ya tenía para entonces 26 años de edad. Aquel matrimonio sería un tanto breve, debido a que Antinoti era un hombre al que le gustaba coquetear con otras damas, y René acabaría pillándole en una situación un tanto comprometida con otra mujer. Así que movida por el orgullo y por los celos, acabaría puñalando a su marido a los pocos meses de casarse, acabando así con su vida. Pese a haber asesinado a su marido, la dama no sería castigada por su crimen, siendo protegida en todo momento por su antiguo amante, el rey Enrique III, que acabaría perdonándola por sus actos, pero sí acabaría siendo de nuevo desterrada de la corte por algunos meses. Durante su destierro y al poco de quedar viuda, René se acabará casando en secreto con otro hombre, un caballero de Provenza llamado Philippe de Altoviti, que era capitán de las galeras del rey. La dama siguió a su marido hasta la ciudad de Marsella, mientras llegaban algunos rumores hasta la corte francesa, donde decían que la bella de Chateneuve había sido secuestrada y obligada a casarse con su segundo marido. Pero René acabaría enviando una carta a rey, Enrique III, donde le explicaba que aquellos rumores eran falsos y aseguraba haber elegido ella misma a su segundo esposo, así que el monarca decidió nombrar a los recién casados como condes de Catelán. En el año 1577 nació la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Marsella, la cual sería una poetisa francesa y amante del cuarto duque de Guisa, Carlos de Lorena. En 1578 nació Manuel Enrique, quien llegaría a edad adulta. En 1580 nació Clarisa, que sería señora consorte de Lebrós. En 1583 nació Felipe, que fue gobernador de una isla conocida como La Belle Hill, y en el año 585 nació Enrique, quien llegó a edad adulta. En el año 586, su marido Felipe mandó una carta al rey, Enrique III, donde acusaba al medio hermano de este, el gran prior Enrique de Angulema, de estar detrás de una trama que existía contra el monarca. Pero cuando Enrique de Angulema se enteró de las acusaciones, enseguida partió el encuentro del conde de Castelán, y cuando ambos se encontraron cara a cara, Felipe pidió disculpas a gran prior públicamente. Pero a Enrique de Angulema no le bastaba con aquellas disculpas, así que desenvainó su espada y acabaría hiriendo mortalmente al conde, quien acabara encontrando la muerte rápidamente. Pero antes de que Felipe cayese muerto al suelo, éste logró atravesar con su espada el abdomen del gran prior, quien acabaría quedando también malherido, muriendo tan solo ocho horas después que el conde. Se sabe que René lloró la pérdida de su segundo esposo y quedó muy afectada con su muerte, tanto que acabaría desapareciendo de la vida pública. Tan solo se sabe que siguió viviendo en la ciudad de Marsella y que percibía una cuantiosa pensión de viuda edad, pero se desconoce cómo fueron sus posteriores años de vida y en qué año falleció. René sería la amante más polémica que tuvo el rey Enrique III de Francia. Ella fue considerada como una de las mujeres más bellas de la corte francesa, pero también una de las más inestables psicológicamente, siendo una dama demasiado temperamental e impulsiva. Ella se dejó dominar por sus sentimientos, mostrándose como una mujer despechada y celosa, cuando su amante rey encontró una nueva favorita y después se casó con su esposa, Luisa de Lorena Budemont. Aunque también es cierto que estos sentimientos serían alimentados en un principio por el propio monarca, ya que no dejaba de entregarla pruebas de afecto y buscaba su compañía cuando se encontraba solo, siendo una mujer utilizada por su propio amante. René pudo ser una mujer inestable mentalmente, por ello acabaría siendo desterrada de la corte francesa, pero ella logró encontrar el amor entre los brazos de su segundo marido, con quien fue feliz durante algunos años. Pero la inesperada y terrible muerte de su esposo ocasionó que esta polémica dama acabase desapareciendo de la vida pública y se acabase perdiendo en el olvido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de René de Riu. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Laura Anita y a Martín Tello también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres polémicas que fueron amantes de reyes. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!